Y esto es Los Reyes Univeros La Escuela del Sabor Y esto es tuyo Brian Espinosa Se apareció en mi ventana La cogí con mucho amor No alzaba al vuelo, era uraña Me volví su protector Ya era mía Todos los días cuidaba de ella Rodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana Alzando el vuelo se marchó Tenía dueño Tenía dueño ¡Ay, qué dolor! Vas a sufrir, vas a llorar Cuando te acuerdes Paloma ajena Te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar Cuando te acuerdes Paloma ajena Te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Y para que la suene Brian Espinosa Yo que me vea Los regues son feroz Se apareció en mi ventana La cogí con mucho amor, no alchaba el vuelo, era uraña Me volví su protector, ya era mía Todos los días cuidaba de ella, prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana, alzando el vuelo se marchó Venía dueño, venía dueño ¡Ay qué dolor! Vas a sufrir, vas a llorar Cuando te acuerdes, paloma ajena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena ¡La audición perfecta! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!